Como está explicitado, los vendedores que no pertenecen a los programas municipales se ha dispuesto a este lugar, a su vez trabajando un poco en lo que se hizo el año pasado, que se trabajó en función de esta línea y que, bueno, manifestado por los mismos vendedores, las ventas fueron buenas, entonces hemos decidido apostar también a potenciar este espacio. ¿Creen que se radicarán todos los ambulantes aquí? ¿Y estará prohibido que alguno pueda ubicarse en los lugares donde se han generado las ampliaciones de veredas? Está charlado con ellos, yo he tenido reuniones con cada uno de ellos, digamos, por separado y en conjunto. Hay una lista, están, digamos, anotados, hay un acuerdo, muchos han venido hoy, seguramente otros van a venir mañana, a partir de las 7 de la mañana. La idea es que entre todos, que todos quieren trabajar, es comprender la situación, las medidas que toma el Estado para organizar lo que es el espacio público, entonces en función de eso creemos que no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Qué va a pasar con los históricos? Con respecto a los históricos, en función del marco legal que ellos tienen, deberán ajustarse a esa medida legal. ¿Habrá un operativo del EDECON en la zona peatonal y en los lugares donde las veredas han sido ensanchadas para evitar que estén radicados allí los vendedores ambulantes? Eso, no solo que va a haber un operativo, sino que los vendedores, la gente que está en la calle, están al tanto de esto, por eso es que hemos llegado a un acuerdo, para que todo el mundo pueda trabajar tranquilo, se pueda vender y nadie tenga ningún tipo de problema.